¿Hola? Sí, hola, muy buenas. Dime. Es que le llamaba porque, bueno, el otro día estuve allí en la tienda de ustedes. Sí. Y bueno, quería agradecerle primero el trato que me dieron, que fue exquisito. Ah, bueno, muchas gracias. Nada. También decirles que me ha pasado una cosa allí dentro malísima. ¿Perdón? Que me ha pasado una cosa allí dentro malísima también. ¿Dentro dónde? En la tienda. A ver, ¿con quién estoy hablando? Es que me estás asustando. No, pero no os asuste. ¿Qué te ha pasado? De verdad, perdóname, ¿cómo se llama usted? A ver, es que, ¿cómo te llamas tú? Señorita, yo soy Andrés. ¿Pero qué te pasa? Pero no llame a la policía ni nada, ¿eh? Ay, por Dios, que me estás asustando. No, pero no se asuste. Bueno, no se asuste. A ver, ¿qué pasa? Dime, dime, ¿qué pasa? Que les echo yo una cosa allí dentro a ustedes malísima, que usted no se merece. Ay, por Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dime, ¿qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! Pero no te pongas así, ¿qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! Pongo así, pongo... ¡Ya perdone! No pasa nada, si me dices, ¿qué ha pasado? ¡Sí pasa, sí pasa! ¡Claro que pasa! Bueno, pues si me llamas es porque estás arrepentido. ¡Ay, claro que sí! Por eso le llamo, para quitarme yo el resquemor. Bueno, pues dime, ¿qué ha pasado? Yo esto no lo hago nunca, de verdad, ¿no? A ver, dime, ¿qué ha pasado? A ver, dime, ¿qué ha pasado? ¡Aquí en la tienda! ¡Aquí en la tienda! ¡Aquí en la tienda! ¡Tuve que hacerlo! ¡Pero no llores, hombre! ¡Claro que lloro, claro que lloro, claro que lloro! A ver... ¿Cómo te llamas tú, verdad? Me llamo Inma. ¡Inma! ¡Inma, perdóname, Inma, de verdad! ¿Bueno? ¡No es esto! ¡No es esto! ¡No es esto! ¿Cómo hago estas cosas? ¿Qué has hecho? No puedo... ¡Sí, que les he robado! ¡Ha robado! ¡Allí dentro! ¡Bueno, vale! ¡No! ¡Eso es malo! ¡Está muy mal! ¡Pero qué has robado! ¡Dímelo! ¡Allí dentro! ¡Allí dentro! ¡Sí, claro, claro! ¡Dentro, dentro! ¿Qué quiere decir? ¡Dentro, la tienda, la tienda! ¡Vale! ¿Pero qué has robado? ¡Ah, perdona, eh! ¡Sí, a ver! Yo, si estás arrepentido... Yo, yo... Estoy que no vivo, estoy que no vivo, de verdad, eh! ¡No, a ver! Si no has matado a nadie, hombre... ¡Hombre, ya! ¡Pero es robar, eh! ¡Si es robar, yo está mal! Yo sé que se empieza por algo pequeño y acabas, ya que sabes, tío, robando... ...como los políticos. ¡Perdona que me ría, eh! ¡No, pero hombre! ¡Tampoco te ría! ¡No, no! ¡Es que me haces gracia por...! ¡No, pero la situación no es para reírse! ¡No, pero sí! ¡No me río por la situación, hombre! ¡Hombre, es que si te hace gracia voy allí y te roba algo más grande! ¡No, es que no sé! Es que... A ver, perdóname, no me estoy riendo de ti, de verdad. Polinesima, de verdad. ¡Dime qué cosa has robado! ¿Una camiseta o nada? ¿Qué has robado? ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Ha sido una tontería! ¡Pero dime qué tontería has sido! ¡Unos calcetines! ¡Unos calcetines! ¡Sí! ¡Ay, por Dios! ¡Pero no te pongas así, hombre! ¡No, pero me dejé llevar! ¡Me dejé llevar! ¡No, porque lo vi allí y me llamaron la atención! ¡Y, bueno! ¡Vale, pues ya está! ¡Te has robado unos calcetines! ¡Sí! ¡Vale, bueno, pues ya está! ¡Ya me los he puesto y todo, además! ¡Vale, pues ya está! ¡No te preocupes! ¡No pasa nada! ¡Ya está! ¡Solo ha sido unos calcetines! ¡¿Y solo?! ¡¿Pero te parece poco?! ¡A ver, no! ¡Pero si te has arrepentido no lo vuelvas a hacer! ¡Es que te parece poco! ¡Es que dan ganas de ir allí y robarte más! ¡A la madre que te parió! ¡¿Pero por qué?! ¡Me estás llamando para disculparte y me estás diciendo esto! ¡Y ma! ¡Pues ma! ¡No, no! ¡Te agradezco la llamada! ¡Pero voy a devolvértelos! ¡Si te los has puesto, hombre, cómo me los vas a devolver! ¡Pues yo que se los lavo! ¡No, no me hace falta! ¡De verdad! ¡Pues te puede decir una cosa! ¡Dime! ¡Que esto es una llamada de la radio del programa de Javier Cárdenas de Europa FM! ¡La madre que os parió! ¡¿Quién ha sido?! ¡¿Pero quién me ha podido hacer a mí esta broma?! ¡Pues te la ha hecho Toni Martínez, que pone voz al Neuras, que soy yo! ¡Y nada! ¡Que te has portado de verdad muy bien! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Pues un saludo para el programa de Javier Cárdenas y para ti y para todos! ¡Vale! ¡Un beso fuerte! ¡Encantada!